Y vamos rapidísimamente con el consejo del día. ¿Están listos para anotarlo? Ok, vamos con el consejo. Bueno, me han preguntado... El consejo del día de hoy en De la Canasta a tu Mesa. Bueno, me han preguntado... Muchas gracias, Toñito. Me han preguntado mucho acerca de empanadas. Ya les di las empanadas de cuaresma. Estuvieron preguntando acerca de cuánto azúcar se llevaba esto y en otro. Bueno, ahí están en la página. Yo sé que ahorita la página de Radio Mujer está tan saturada de recetas que llegó al tope. Tenemos que como borrar como 500 recetas, ¿verdad, Charito? O mil recetas para que podamos llenar otra vez de las recetas de la Canasta a tu Mesa. Téngannos paciencia. Estamos trabajando en eso. Pero mientras, como una actitud de servicio, porque nació mi página web de su servidora, como un servicio gratuito para todos ustedes, como un hijito de su servidora, ahí pueden encontrar todas las recetas que yo les estoy dando. Los colaboradores, yo respeto las recetas de los colaboradores para la página de Radio Mujer, pero mis recetas o lo que yo les doy están ahí. Y hay una masa para empanadas criollas que es diferente y se las quiero compartir. Vamos a necesitar tres tazas de harina. Harina a todo uso. Pero si tú quieres poner mitad de harina de trigo y mitad de harina de trigo integral, adelante. Ahora, si ya estamos en la onda más saludable y quieres utilizar harina de espelta y ya la tienes en casita, te va a salir un poquito más caro, lo puedes utilizar también. Nada más aguas con los líquidos porque puedes necesitar un poquito más de líquido. Una taza de manteca de cerdo. Manteca de cerdo que esté blanqueada. No, cobras la manteca en la carnicería o en el súper y está un poquito parda. Si tú la bates, la bates, la bates con agua muy fría, helada o con hielo, vas a tenerla blanca como si fuera blanca nieves. Le quitas la humedad y eso lo vamos a incorporar. Una taza de agua y una cucharadita de sal. No necesitamos polvo de hornear. Ni huevo ni nada. Repito, ingredientes. Tres tazas de harina, una taza de manteca de cerdo blanqueada, una taza de agua y una cucharadita de sal. El agua a discreción. ¿Por qué? Porque si la harina, la harina está húmeda, está fresca, no está muy vieja en la despensa o donde la tenían guardada en el supermercado o donde la compres, entonces no está, digamos, con cierto grado de humedad, no vas a necesitar tanta agua. Hay que irnos con discreción. Vamos a amasar todo. Al decir todo, es poner en tu batidora, si tienes el gancho o la pala, y empezamos a amasar todo. Pero luego con la, con el, primero con la pala para integrar y luego con el gancho para amasar y que no se nos desarrolle demasiado el gluten. Si lo hacemos a mano, hacemos un cerco en la mesa con la harina, con la sal, ponemos la manteca y vamos comiéndonos la manteca con la harina y añadiendo agua a discreción hasta que veamos que nos queda una masa que no se pega en la mesa ni en nuestras manos. Si acaso tuviéramos las manos muy sucias, y esto es un consejo que le aprendí a la chef Marisal, así que me encantó porque me parece de esos consejos que son muy buenos. ¿Qué hacemos? Nos lavamos las manos y volvemos, nos secamos las manos y empezamos a trabajar. Y esto hace la diferencia de que se nos sigan pegosteando la masa, porque traemos más masa nosotros en la mano, a que ya trabajemos con las manos limpias y demos exactamente en el clavo de qué tanto se pega o no se pega en nuestra mesa de trabajo. Una vez que la masa esté perfecta, siempre es bueno dejarla reposar. ¿Por qué? Porque con tanto trabajo desarrollamos el gluten. Entonces, la dejamos lista. ¿Qué vas a hacer? Vas a rellenarla de un picadillo, que es típico, por ejemplo, de las empanadas argentinas, un picadillo de lomo de cerdo picadito. Compras tus filetitos de cerdo, tú rebanas en tiritas y luego lo picas finito. O bien, compras carne molida, pero de lomo, no compres carne molida normal. Diles, quiero un trozo de lomo, me pican, por favor, el lomo. O bien, también puedes hacer una cochinita pibil, masa a la mexicana, o puedes hacer una tinga, masa a la mexicana. O sea, puedes hacer lo que tú quieras para hacer las empanadas. O sea, champiñones, en Argentina se usa mucho la humita, que es una mezcla de calabaza y elote, queda delicioso. O sea, elote es con rajas, elote es con flor de calabaza. Cuando vayas al tianguis o a tu mercado, ¿qué es lo que encuentras? Adelante. Ahorita flor de calabaza no vamos a encontrar, más cuando empiecen las lluvias, pero se me hace agua la boca. Lo que tú quieras y eso vamos a poner de relleno. Relleno seco, relleno frío. Dos tips importantes. Luego, nuestra masa ya reposó, vamos a porcionarla, 50, 80 grados, gramos, perdón, depende del tamaño. Extendemos círculos o bien, puedes extender toda la masa, perdón, extendemos toda la masa, también puede ser más fácil. Corta círculos, corta círculos y luego ya rellenas. Entonces, bordeas con agua, cierras y vas a repulgar o con un tenedor, cierra los bordes. Y vamos a freír en aceite, esa es una opción y te quedan así como burbujitas, o sea, quedan así como burbujitas que explotan por la acción del agua y la manteca. O bien, las podemos hornear a 180 grados centígrados hasta que estén doraditas, que esto te va a llevar de 20 a 30 minutos, depende tu horno. Bueno, recuerden perfectamente bien, precalienten su horno 15 minutos mínimo a la temperatura que estamos utilizando. Muchas veces cuando es hojaldre, si subimos el horno a todo lo que da, porque necesitamos que tanta agua que tiene y el empaste, cuando metemos al horno, este hojaldre suba. Pero si no, es el horno moderado, que tenemos un horno moderado, metemos las empanadas en una charola engrasada o con tapete de silicón o con papel encerado para no hacer cochinero. Y recuerden, rellenos secos, rellenos sequecitos, claro, no así secos como desierto, cierta humedad, pero que no haya líquido para que no se corra y no se vaya a salir de la empanada. Barnizamos con huevo, le ponemos un toquecito de sal o un toquecito de hierbas y si haces empanadas criollas con un picadillo, no se te olvide ponerle el ajito, el perejil y el chile morrón rojo. Voy corriendo a un corte, regreso con mucho más, no se vayan. 11.20, hora del centro, estamos de regreso y ya ven nuestra cabina de lujo. Hoy tenemos un 10 sin nota porque nuestro querido chef Daniel Núñez hizo, bueno, su tarea. Así es que, estrellita, déjame sacarla de mi bolsa, estrellita, twin, en la frente. Hoy nos acompañan nuestros queridos amigos del Hotel Hilton, del restaurante Los Vitrales, que siempre vienen, pues súper lindos, acompañados, como ya saben, de cortesías para ustedes. Pero todavía no llamen porque les voy a decir, les voy a mencionar tres productos, tres alimentos maravillosos que nos trajo Daniel y compañía, que ahorita los voy a presentar. Y cuando ya los mencionemos, vamos a preguntar, ¿alguno de los tres alimentos maravillosos que nos trajo? Y esa es la clave para participar, sea por la sala de chat, sea por Facebook Mujer del Sexto Sentido, sea por Twitter, arroba de la canasta tu mesa, sea por WhatsApp, 333-822-3208, por nuestras líneas telefónicas, 3122-1190-3647-1883. Si tú vives en algún punto de la República Mexicana y vas a venir a Guadalajara, pues participa, quien quita, que seas un ganador y vayas a Los Vitrales a desayunar delicioso. 0-1-800-727-5420. Te llevas a toda tu familia, pero al menos a ti te sale de gorrita, mira, y eso es muy bueno. Bueno, vamos a darle la bienvenida al chef Daniel Núñez. Daniel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente aquí en cabina y contigo, y como comentas, ya traje la tarea, esa es la tarea. A ver, dinos, ¿qué tarea trajiste? Bueno, traje el hinojo, que ya lo hemos hablado de él en varias recetas. Un pedacito de hinojo. Sí. Un pedacito. Una rama, sí, una ramita de todo el bulbo. Yo dije, va a traerme todo el bulbo, así como que llévate a tu casa. Le dije, no, miren, para la sopa de hoy. Bueno, para la sopa de hoy es suficiente, ¿eh? O para hacer un aderezo también. Un aderezo, muchas gracias. Y luego. También traje un poco de quinoa, sí, que a lo mejor no es muy conocida todavía en el mercado aquí nacional. Espere, espere, ahí voy, ahí voy, César. Pero es un gran producto, alto en omega-3 y muy rico para mí en lo personal. Sí, delicioso. Es muy similar al amaranto, pero este es duro, hay que cocinarlo. Sí. Sí, también traje un limón real, sí, el limón amarillo, que este tiene un sabor exquisito también. Buenísimo. Y también su aroma es otro, otro cosa, nada que ver con el limón pequeño que manejamos. Sí, y también traje un cogollo, que se le conoce también como lechugas baby. Ay, sí, cogollo se oye muy feo. Sí. Como lechugas baby, que es una pequeña lechuguita, que pero en sabor también son muy, muy ricas. Sí, muy ricas, muy tiernitas. Sí. Y que se pueden partir a la mitad, poner un aderezo y nos queda, un aderezo de hinojo, por ejemplo, con limón y queda, guau. Sí, de hecho, ahorita estamos manejando en el restaurante un aderezo, una vinagreta de limón, de ese, limón asado. Igual es riquísimo, con una ensalada de manzana que estamos manejando y nueces carapiñadas. Ay, qué rico. Hay una combinación deliciosa. Bueno, nomás nos platican y nos dan apetito. Bueno, ahí están cuatro productos para que ustedes lo mencionen a Jessy, lo escriban en el Facebook de Mujer el Sexto Sentido, o bien que puedan participar en la sala de chat. Recuerden que para la sala de chat, nombre, teléfono y alguno de los productos que el chef Daniel ha mencionado. Ya no los vamos a volver a mencionar. Y también le doy la bienvenida a Fátima Manriquez. Fátima, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Esta es tu casa, Fátima. Gracias. Y bueno, tenemos también a una chiquita hermosa, ella es Stefi Carranza. ¿Cómo estás, Stefi? Muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Acércate a tu micrófono para que te escuchen bien. Muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto, bienvenida. Gracias. Son tus pininos en la radio. Así que aquí vas a sentirte como en casa. Y como siempre tenemos dos cortesías para ustedes, participen por ellas, por favor, ya saben, la dinámica. Y bueno, Daniel, vamos a hablar de sopas y cremas primaverales, porque el clima ya cambió. Ahora sí podemos decir que ya somos bendecidos. Sí sentimos todavía un poquito de fresco en la mañana, a lo mejor ya en la noche. Qué bueno, porque si no estaríamos con el ventilador, este, a todo lo que da. A todo lo que da. Y es muy importante, bueno, pues que tengamos otros sabores en nuestra cocina. Y estos sabores pueden ser acompañados de estos mismos productos que tú nos traes. O bien, pues con todo lo que tenemos en los mercados, que es una barbaridad. Porque la primavera es el verde, el rojo, el amarillo, los naranjas, todos los colores como que inundan los campos. Y los volvemos a ver en el mercado para llevarlos de la canasta a nuestra mesa. Ahí es cuando les digo, se dan cuenta por qué el nombre tan bonito de nuestro programa, por qué encierra y engloba un concepto tan maravilloso, tan saludable y al mismo tiempo con tanta ciencia, o tan sencillo también como hacer las cosas de todos los días. De todos los días, es correcto. Y muy rico, ¿no? Porque como lo comentas tú, todos los colores, todo lo que aporta esta temporada es extremadamente vasta. Sí. Para hacer mil cosas, ¿no? Claro. Y como siempre lo mencionamos, atrevernos a hacer cosas nuevas todos los días. ¿Y con qué nos vas a deleitar? ¿Con qué nos vas a dejar con el ojo cuadrado? Déjenme ponérmelo cuadrado. Hoy traje una receta que es una sopa de quinoa con almejas. Con sopa de quinoa con almejas. En algunas partes y en algunos países del sur donde es originaria la quinoa o quinoa, como también la pueden llamar, y no están cometiendo ninguna falta de adicción, porque algunos chefs peruanos, por ejemplo, la pueden mencionar de los dos nombres. Si ustedes escuchan programas como en el Gourmet, que hay gente que dice quinoa o gente que dice la quinoa o quinoa, y tienen cierta forma de expresar, no se preocupen, podemos leer y pronunciar, perdón, pronunciar cómo se lee. No hay ningún problema porque no tiene acento. Adelante. Entonces, para esta sopa de quinoa o quinoa con almejas, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar medio kilo de almeja, de la que sea de su preferencia. ¿De almeja? Cuando vayan a comprar la almeja, busquen hueso del pescado, cáscara de camarón, cabezas, todo ese tipo de cosas para hacer un fondo para esta sopa. Entonces, necesitamos fondo de pescado o de crustáceo. Sí. Necesitamos aproximadamente un litro, ya del fondo preparado. Vamos a necesitar jitomate saladez, dos piezas, picado finito. ¿Con casé o nada más cubeteado? Cubeteado. Vamos a necesitar una cucharada de perejil. Sí. Una taza de quinoa. Esta taza vamos a necesitar pre-lavarla. Aceite de olivo solo un poco. Pimienta negra al gusto, de preferencia recién molida también. Y sal al gusto. Volteas y ves mi letra y has de decir, ¿qué está escribiendo esta señora? No, no. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco me entiendo. De repente cada quien se entiende. No, es que a las carreras. Ok. ¿Repetimos ingredientes, por favor? Claro que sí. Gracias. Es medio kilo de almejas, un litro de fondo de pescado o de crustáceos, dos jitomates picados, una cucharada de perejil, igual este va a ser picado, una taza de quinoa, aceite de olivo, el necesario, un chorrito, pimienta igual al gusto y sal al gusto. Perfecto. Son los ingredientes, queridas amigas, amigos, de una sopita muy rica. Y aprovechen y compren, miren, no necesitamos tanto. Si es una taza, ¿qué serán? Unos 150, 200 gramos de quinoa. Sí, aproximadamente. Más o menos. Entonces, yo sé que es carita, que está en 300 y tantos el kilo. Pueden buscar en algunos lados por teléfono o ahí donde ustedes ya saben, digan que van de mi parte. A lo mejor atrévanse a pedir un descuentito. Oigan, voy a comprar varias cosas, háganme un descuentito. Quien no habla, pues no, Dios no lo oye, ¿no? Pidan un descuentito porque son cositas más caritas y pruébenlo. Es una delicia. Se maneja como si fuera arroz, pero en este caso la vamos a trabajar como con las indicaciones del chef. Y vamos a un corte, no se vayan porque es todo el programa de sopas primaverales deliciosas. Sabores nuevos para su paladar. Volvemos. 11.34, estamos de regreso. Y bueno, nos quedamos ya con todos los ingredientes de esta riquísima sopa de quinoa con almejas. Ahora vamos al procedimiento. Estamos listos y recuerden, les recuerdo, recuerden, valga la redundancia, que tenemos dos cortesías para ustedes. Pueden participar por nuestras diferentes redes, está la sala de chat, www.radiomujer.com.mx. Simplemente anoten nombre, teléfono y alguno de los productos que mencionamos al principio. Por el Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por el WhatsApp y también por los teléfonos de cabina diciéndole a Jessy igual. Concreto, soy fulanito de tal, mi teléfono es tal y uno de los productos que mencionaron es tal. No es necesario que digan los cuatro, uno, y con eso es suficiente. Y bueno, adelante, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, como les comentaba, vamos a necesitar el fondo, el fondo de pescado o de mariscos. Para todas aquellas personas que tengan duda de lo que es el fondo, es el caldo, pero por eso les decía, cuando vayan a comprar las almejas, compren hueso de pescado, cabezas, cáscara de camarón, espina. Todo eso y compren, porque eso es súper barato, cuando van al mercado. Compren un poco de eso para hacer un buen fondo, un buen caldo. Este hay que ponerlo a hervir, todos los huesos, las cabezas que hayan comprado, con un poco de cebolla, ajo, una zanahoria, una varita de apio y que hierva durante un buen tiempo. Una vez que haya hervido, hay que colarlo perfectamente, ¿ok? Eso es acá súper regla en todas las sopas y todos los caldos que preparamos, que siempre debe haber un buen fondo, bien procesado para que todo tenga mucho más sabor. Sí, sin sal, ¿eh? Acuérdense. Sin sal, es correcto. Una vez que esté listo nuestro fondo, vamos a lavar la quinoa, ¿sí? Hay que lavarla bastante hasta que deje de, es igual como lo mencionabas tú, el arroz. Saca el almidón y empieza a hacer el agua blancosa. Esto es igualito que el arroz. Hay que lavarlo bastante hasta que deje de salir eso blanco, ese almidón. Bien, una vez que notamos que ya no sale el almidón, entonces nuestra quinoa está lista. Una vez lavada, la vamos a reservar, ¿ok? Ya tenemos la quinoa, ya tenemos nuestro fondo bien preparado, ya coladito y todo. Vamos a hacer el siguiente procedimiento que es poner en una olla un chorrito de aceite de olivo. Agregamos las almejas y en cuanto empiecen a abrir las almejas, hay que agregar el jitomate. Sí. Las vamos a guisar perfectamente hasta que nuestro jitomate se empiece a hacer como puré. Una vez que esté listo todo este proceso, vamos a agregar el caldo, o sea, el fondo que ya habíamos preparado. Te interrumpo, la almeja que no abrió, que ya estaba, que pasó a mejor vida, ¿es hora de retirarla o de todos modos la seguimos dejando? La seguimos dejando. Lo que sí también es importante es darles una buena lavada, ¿eh? Sí. Porque suelen traer arena. Ok. Entonces, eso sí se me pasó antes de cocinarlas, hay que lavarlas muy bien. Este, las podemos dejar, no pasa nada, nada más hay que siempre cerciorarnos que no sea un producto, o sea, que sea más fresco. Y sobre todo ese tipo de alimentos. Sí, los rivalos hay que tener mucho cuidado, sí. Este, si no abrieron no importa, no pasa nada. Agregamos el fondo, como les decía. Una vez que empiece a dar el primer hervor, vamos a agregar la quinoa y la vamos a tapar. Dejamos que la quinoa se cocine. La verdad es que es una cocción rápida, no es tan tardada. Yo creo que en unos 10 minutos estará lista. Sí. Sí. Y una vez que haya transcurrido este tiempo, vamos a sazonarla. Y para servir, vamos a poner el perejil picado encima, o sea, van a colocar en un bowl. Con un cucharón toman almejas, toman quinoa, ¿sí? El caldito y perejil picado encima para servir. Y eso es muy rico. ¿Con qué lo acostumbras? Porque me estoy imaginando y acompáñenos con su imaginación. Porque un programa de cocina por radio, una parte la hacemos nosotros, pero otra parte la tienen que hacer ustedes. ¿Cuál es la parte de ustedes? Son dos, muy importantes. Entonces, anotar receta y, bueno, obviamente no distraerse para anotar todos los ingredientes y más o menos ir cachando el procedimiento. Que estamos a sus órdenes si algo se les pasó. Ahí están los teléfonos y los medios de contacto. Pero también otra muy importante es, una vez que ustedes están escuchando, a lo mejor es más fácil irse imaginando el concepto y el armado del plato. Y después, en el primer corte comercial, anotar todo lo que ustedes comprendieron a su manera. Porque así vamos a tener también una propia percepción de la receta. Con anotar ustedes algunas órdenes, añadir, hervir, etc. Ustedes pueden luego completar y redondear esta receta muy, pero muy bien. Como si ustedes van solamente queriendo anotar todo lo que escuchan, a veces es más rápido, obviamente, la voz que la mano. Entonces, se nos pueden ir varias cosas. Escuchar y comprender el concepto de la sopa. O sea, estoy imaginándome un caldo transparente o con cierto tono, obviamente no agua, con las almejas que están ahí bailando, el perejil, los cubitos de jitomate. A lo mejor alguno que no se alcanzó a desbaratar exactamente bien. Pero, ¿con qué lo acompañarías? No sé, me estoy imaginando a lo mejor poner unas rebanadas de baguette, tostaditas. Así es, yo en lo personal, así como tú mencionabas, hasta un virote salado. ¡Ay, qué rico! Sí, cortenlo esgado en crotones aproximadamente como de un centímetro de grueso. Sí, agreguen, licúen un poquito de ajo con aceite de olivo, se lo echan encima y lo meten a tostar. Igual, o lo pueden también hacer en el comal, ¿eh? Ah, qué rico también. Para que no quede tan crujiente, que no quede un crotón así suavecito y tibiecito, si salen así al momento, son riquísimos. Sí, no, y aparte que cuando los ponemos en el caldito. Pero cuando los ponemos en la sopa también son deliciosos y más, ahora sí que los que nos gusta sopear, ¿verdad? No, y ¿sabes qué? El aroma del crotón sazonado también invade de golpe la nariz y al llegar a la nariz te da la orden al cerebro, cómeme. Sí, claro, eso es por naturaleza, ya lo traemos. No, qué delicia, fíjense, estamos jugando ya con productos del mar, que si bien estas sopas van a decir, acaba de pasar la cuaresma, no importa, todo el año comemos pescado, todo el año comemos mariscos, a veces es un poquito, ahorita empiezan a bajar los precios seguramente, entonces aprovechemos, vamos al mercado del mar que ya no hay tanta gente aparte y bueno, pues hagamos esta sopita, impresionemos a nuestra familia, a los invitados y acompáñenla con crostinis, con crutones, con lo que ustedes quieran, es maravillosa. O sea, ¿con qué otra sopita nos vas a sorprender? Claro que sí, bueno, traje algo, ahora sí que le va a dar la vuelta a lo que estábamos viendo en este momento, pero es una crema fría. Qué rico. Sí, de melón, con jamón, con jamón serrano crocante, doradito. Ah, eso como me gusta, crema fría de melón con jamón serrano. Perfecto, vamos a empezar con los ingredientes, tenemos un minutito, pero hay que aprovecharlo. Ok, vamos a necesitar una pieza de melón que no sea muy pequeña. Cantalup. Ese lo vamos a pelar y retirar todas las semillas. Necesitamos 300 mililitros de crema para batir. 100 gramos de jamón serrano ya rebanado. Aceite de olivo es necesario. ¿Esta es la virgen? Sí, de preferencia. Cinco ramitas de hinojo. Como estas. Como esas. Sal y pimienta al gusto. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, esta es súper sencilla. Bueno, ¿qué crees? Vamos a un corte, vamos a un corte, pero repetimos rapidísimo. Una pieza de melón chino, peladito, sin semillas. Las semillas hagan una horchata. 300 mililitros de crema para batir. 100 gramos de jamón serrano rebanado. Aceite de oliva extra virgen, el necesario. Cinco ramitas de hinojo. Y sal y pimienta. ¡Qué delicia! Vamos a un corte y regresamos para ver quiénes son los ganadores. Acabar la receta. Y por supuesto, escuchar la invitación que siempre nos hace el Hotel Hilton para todos ustedes, para todos nosotros. Volvemos. Y nueve, estamos de regreso. Y bueno, un saludo y un beso a mi hija Lorena que nos está escribiendo en la sala de chat. Lore, te quiero acostadita porque estás recuperándote, mi hijita. Edith, Guadalupe, Lupita querida, Heidi, Miriam, Susi, muchísimas gracias. Recuerden que pueden participar, solamente díganme y yo con muchísimo gusto las anoto. Y bueno, Jessy, esta que no se da basto, muchísimas gracias también por sus llamadas y todas las personas que están participando por estas cortesías maravillosas. Y bueno, antes de que nos gane el tiempo, dejo en stand-by tantito la receta. Steffi, no te hemos oído hablar. A ver, Steffi, para ser válida la cortesía, ¿cómo le hacemos? Bueno, qué gusto nos da tenerlos a ustedes. Gracias, muchas felicidades a los ganadores. Gracias. La cortesía es de desayuno buffet para dos personas. Para ser la válida tienen que venir a recoger la carta y presentar su identificación en el Hotel Hilton, los vitrales, restaurante. ¿Cuál es el horario? El horario de desayuno es de seis y media a doce. ¿Y el horario en general del restaurante? Es de seis a doce. De la noche. Ah, sí. O sea, de seis a doce de la noche, todo el día, los que quieran ir a comer, a cenar. Pero a desayunar es de seis de la mañana a doce del día. Y el buffet empieza a las siete de la mañana, ¿verdad? Así es. El buffet ya completo, sí. Ya a las siete de la mañana. Porque si llegan a las seis, a lo mejor nada más va a haber fruto y jugar. No, tratamos de ya estarlo más adelantados, ¿no? No, yo lo sé, con Daniel y Juan Carlos es un éxito. Pero de todos modos, sí, por lo regular, de siete a doce es el horario en el que sirven el buffet, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Stefi. ¿Y dónde están, Fátima? ¿Dónde están ubicados? Para las personas que por ahí nos estén hablando de otros lugarcitos que no sean de Guadalajara, ¿dónde están ubicados? Claro que sí, estamos a un costado de la expo, es en el Hotel Hilton, Guadalajara. La dirección es Avenida de las Rosas, número 2933. El restaurante se encuentra en el lobby, Planta Baja, ahí nos pueden encontrar. También hacerles la aclaración, para hacer válida su cortesía es necesario hacer la previa reservación con nosotros para apartarles su mesa para que cuando lleguen ya tenemos disponible su lugar. Perfecto. Y los días festivos no se hace válida la cortesía, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces eso ustedes dicen para qué día y ya el hotel les dice. Por ejemplo, primero de mayo o no, o X día, ellos ya les avisarían, por ejemplo, el 10 de mayo no se puede. Entonces sí hay que hacer esto y tiene un mes de vigencia, ¿verdad? Así es, la cortesía que estamos regalando el día de hoy tiene vigencia hasta el 8 de mayo. Perfectamente. Ah, entonces, bueno, la salvan, hasta el 8 de mayo. ¿Nos puedes dar el teléfono para hacer la reservación? Claro que sí, nuestro teléfono directo es 3678-0508 o pueden comunicarse también al operadero del hotel, pedir que lo comuniquen al restaurante. Es 3678-0505. Perfectamente, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con la receta. Seguimos con la receta. Bueno, como les comentaba ya, una vez que tenemos todos los ingredientes, vamos a poner en la licuadora la crema para batir, el melón. Sazonamos en este momento, ahí sí hay que tener un poco de cuidado, o sea, agregamos un poco de sal y pimienta al gusto. Un pequeño chorrito de aceite y vamos a licuar. Hay que licuar bastante bien esta crema para evitar todo grumo que pueda quedar. Tiene que quedarles tersa, así es. Atercio pelada. Es correcto. Una vez que esté lista, la vamos a poner en un recipiente y la vamos a poner a enfriar otra vez. Entonces, tiene que servir súper frío, súper fresco. Es que la vamos a dejar reposar por lo menos dos horas en refrigeración. Y para lo que se enfría nuestra crema de melón, vamos a adorar nuestro jamón serrano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner en un plato papel absorbente. Colocamos el jamón serrano y otra vez vamos a colocar papel absorbente y lo vamos a tapar con papel plástico. Una vez que está bien cerradito, vamos a meterlo al microondas. Se tarda aproximadamente dos minutos el jamón en dorarse. Una vez que esté bien doradito el jamón, lo retiramos. Si ustedes notan que el jamón le hizo falta, pues no importa, hay que meterlo otro poquito. Porque varía mucho también en las potencias que suelen tener los microondas. Entonces, ahí puede que tengan variantes y digan, ay, es que a mí no me quedó crocante el jamón. Entonces, ustedes revisenlo y notan que le hace falta más, metan otro poquito. Pero sí deben de tener cuidado porque de repente donde se pase un poquito en el microondas, se les hace peor que chicharrón. Sí, sí, sí. Entonces, hay que dorarlo una vez que esté listo, lo sacamos, lo troceamos con la mano o con cuchillo, como ustedes gusten. A mí en lo personal me gusta hacerlo con la mano, que queden trozos algo grandecitos, toscos. Y para servirla, vamos a colocar la crema en nuestro bowl, en nuestros recipientes. Vamos a esparcir jamón serrano ya doradito y quebradito sobre la sopa, la crema de melón. Y vamos a colocar ramitas de hinojo encima para decorarlo. Perfecto. Muy rica sopita. Vean, de verdad que con pocos ingredientes podemos hacer algo diferente. Imagínense ahora cuando hace muchísimo calor que llegan nuestros hijos y que a veces que no quieren comer fruta. Ahí está una excelente manera de darles fruta. Tenemos algunas preguntas del público. Claudia te pregunta. ¿Las jericayas pueden ser a baño María o a fuerzas tienen que ser en el horno? Bueno, aquí hay una pregunta que es importante, pero luego también te dice, ¿los moldes de plástico no se desbaratan si los pongo a baño María? Los moldes de plástico que se utilizan para jericayas, tienes que cerciorarte que sean los que van, ¿no? Esos moldes gruesos, no se desbaratan si van en baño María. Estos suelen quemarse, pero cuando también las jericayas se te van a quemar. O sea, cuando ya es demasiado tiempo, el que están dentro del horno suelen quemarse, pero sí aguantan la temperatura. Perfectamente. Y la otra pregunta, si tienes que hacerlo a baño María y tienes que hacerlo dentro del horno. O sea, que en un molde, en un refractario, pones tus jericayas, ya con los moldecitos, ya con la leche preparada, y le pones agua al refractario y lo metes al horno. Así es como debes de prepararlo. Y también hay unos moldes especiales, no es cualquier molde, es un molde grueso, tipo flanera, pero es de plástico grueso. Entonces, esos te aguantan bien y como están a baño María, y luego obviamente no los vas a subir a la parte de arriba, luego, luego los vas a hornear su buen tiempo, entonces vale la pena que si los compres. María Ester nos dice que en un lugar que es muy feliz, que tiene un nombre de animalito con plumas, que hace pipipi, este, la quinoa cuesta 110 pesos el kilo. Bueno, muchas gracias por la información. María del Rosario Cisneros, le puedo, lo que tiene que hacer uno, ¿verdad? María del Rosario dice, ¿le puedo poner la quinoa a un licuado sin previo cocimiento o es mejor coserla? La quinoa es dura, es dura, es como la rosa, hay que cocinarla. De hecho, hoy en día, ahora que estuve la expontar, vi que ya la están vendiendo precocinada. Sí, ya viene precocida, sí, en algunos lugares. Angélica Contreras, ¿cómo es la quinoa y para qué sirve y dónde se consigue? Bueno, ¿cómo es la quinoa? Es un tipo cereal, es como una jonjolí, hagan de cuenta una semillita de ajonjolí. ¿Dónde se consigue? En las tiendas cerealistas, ¿para qué sirve? Es un alimento maravilloso, tiene minerales, fibra, proteína vegetal, tiene muchísimas propiedades, vitaminas, minerales, fitoquímicos. Entonces, entra, si tienes internet, entra a un buscador, simplemente con que pongas quinoa con Q de queso, vas a encontrar un mundo de maravillas que podemos consumir y que vale la pena comer. A ver, Leti Pérez, con muchísimo gusto, voy a buscarlo y ahorita no me acuerdo de cuál te dije, porque la que lo necesita soy yo y bueno, vamos a hacer una sopita, chef, vamos a hacer una sopa con todos estos, ya los anoté a todos para ver quiénes son los dos ganadores, que tengan suerte, así manita santa, no sé qué tan santa, pero bueno, vamos a ver, echar polvitos mágicos y me las dan por... Cornelio, porque vamos volando, mientras les digo que se queden con Alicia Soltero en su programa, Dentro de Ti, muchísimas gracias por siempre estar al pendiente. Ay, este no tiene nada, este fue en blanco. Este, a ver, este, ok. Es para Patricia Rodríguez y para Scarlett Yvonne Martínez, muchísimas felicidades, Scarlett Yvonne y Patty Rodríguez, muchas felicidades. Ustedes son las ganadoras de estas cortesías que nuestros queridísimos amigos del Hotel Hilton, del restaurante Los Vitrales, siempre traen con nosotros cada 15 días, así es que mil, mil felicidades de verdad. Y a ustedes, Steffi, Fátima, Chef Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le regreso a su estrellita. Se la quité porque no me trajo copias, pero ahorita ya, ya, ya se la puse otra vez. Están muy buenas las recetas. Gracias a todos, que tengan una muy bonita mañana. Vamos a empezar la semana con sonrisas, con mucha, mucha fortaleza. Los problemas van y vienen, hay que enfrentarlos. Si no, no nos podemos estar como las, las, estas, ¿cómo se llaman? Las avestruces con la cara dentro de la arena. Vamos a enfrentarlos y van a ver que todo va a estar bien. Y si estamos asidas de nuestro Señor, con mucho mejor razón. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a todo mi equipo. Los quiero mucho. Bye. 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 Bye.